Mirándote a los ojos, juraría que estés rica la tía Oh my god Quiere que él es, ya no sabe por qué Ella sabe que me tiene, diciéndole Oh my god, sabe que tú estás rica la tía Oh my god Cuando le pido más Oh my god Mami, a mí me va a matar Oh my god Es que tú tienes mucha presididad Oh my god 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!